Aquí estoy, de nuevo Aquí estoy, de nuevo Aquí estoy, de nuevo Aquí estoy, de nuevo En la barra, de nuevo Todo el mundo grita En la barra, de nuevo Todo el mundo grita Aquí estoy, de nuevo 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 Quiero beber, a seguir a este rumbo Que me siento chévere Quiero beber, a seguir a este rumbo De mucha muerte Que me siento chévere Que me siento chévere Que me siento chévere Que me siento chévere Listo vivo decreased Que me siento severo, marito bomba vivo Que me siento severo, que quiero beber Va a seguir este rumbo, que quiero beber Va a seguir este rumbo ¡Abanasar! ¡Abanasar! ¡Sira! 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 Quiero beber, va a seguir este rumbo Quiero beber, va a seguir este rumbo Que me siento chévereo Que me siento chévereo Que me siento chévereo Quiero beber, va a seguir este rumbo Quiero beber, va a seguir este rumbo Y te dije que volvía Toma Amado 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 Otra vez Amado Tiene la cena, tiene la cena Me pase la botella Porque la bomba se ha puesto a huevo Me pide una barra Tiene la cena, tiene la cena Me pase la botella Porque la bomba se ha puesto a huevo ¡Y se acabó! ¡Veo justo! ¡Veo justo!